Este es el momento en el que la caravana de Joe Biden ingresa en el Capitolio sitiado. Aún en este día tan singular, todavía existen remanentes el régimen, insultando a las personas de color, a las mujeres y a la razón. Estos trompistas intentan causar una escena entre los transeúntes y otros. Destruyen la propiedad federal con sus carteles, llamando al juicio político del recientemente juramentado presidente Joe Biden. Mezcla de infantilismo y violencia, mensaje de su líder, a quien como al COVID-19 nadie quiere verle ni saber más de él. Desde el principio del gobierno de Trump, todas estas órdenes ejecutivas en contra de ciudadanos extranjeros, hasta el mal manejo de la pandemia, yo creo que han sido una serie de eventos que dejan deuda y demuestran la falta de capacidad y lo peligroso que puede ser que una persona como él haya llegado a un puesto de un poder tan grande. Es así que a partir de la fecha, tanto Joe Biden así como Kamala Harris y todos los demócratas tienen poco tiempo. Aquí es donde las cosas se ponen serias y la cuenta regresiva de los primeros 100 días comenzó. Porque en otros países ya están bien y en este país no se compone porque nuestro gobierno no nos ayuda. Ojalá que ahora que los demócratas estén en oficina nos puedan ayudar y puedan ayudar a la gente que lo necesita. Con una inauguración atípica, pero que también marca el signo de los tiempos, Joe Biden se convierte en el 46º presidente de Estados Unidos. Las necesidades son muchas, las demandas aún mayores. Y el nuevo presidente tendrá que garantizarle a sus ciudadanos la salud, la economía y la estabilidad, pero principalmente el comienzo de una reconstrucción después de cuatro años de horror. Las primeras medidas de la administración Biden incluyen 17 acciones ejecutivas y 15 órdenes ejecutivas son acción inmediata para mitigar el horror del COVID-19, un multibillonario paquete de asistencia económica, así como revertir inmediatamente políticas migratorias, ambientales, económicas y burocráticas de la última administración. Otro de los problemas que académicos señalan es lidiar con los racistas y seguidores de Trump entre la ciudadanía, burocracia, fuerzas armadas y del orden. Y es que los problemas aquí van de la mano. Toda esa gente alguna vez estuvo sentada frente a un maestro. Yo creo que si nosotros nos esforzamos por educar a la gente, por educar desde la familia hasta las escuelas, las universidades, muchas de estas personas fueron llevadas a eso por falta de oportunidades, etcétera, y por desentendimiento entre los seres humanos, pero cuando nos educamos y tenemos un buen espíritu podemos entender la realidad de otras personas.